Los resultados salidos de las urnas del 26J colocarían al PSOE, gran perdedor de las elecciones, en la tesitura de pactar con el PP, probar una coalición con Unidos Podemos, sostenida por los nacionalistas catalanes, u optar por unas terceras elecciones. El pánico de la cúpula del PSOE a los malos resultados en una hipotética repetición electoral, así como su negativa radical a pactar con Unidos Podemos, ha terminado con la eliminación de Pedro Sánchez y su sustitución por una gestora presidida por Javier Fernández. La abstención del PSOE en la investidura de Rajoy será probablemente correspondida con un apoyo del PP asturiano a los presupuestos autonómicos.